¿Cómo estamos trabajando desde Tour España? Bueno, pues mejor que contarlo nosotros, que lo cuenten aquellos con los que estamos trabajando. Empezando por mi izquierda, Ted Sullivan es el vicepresidente de analíticas de Adara. Álvaro Mayol es el CEO y fundador de TabTab Networks y Omar Royce es cofundador de Serpa. Hola. Bueno, en los últimos años, Tour España se ha pasado completamente al mundo digital. Nuestras campañas de publicidad internacional son 100% online. Si habéis estado en el panel anterior, sabréis que nuestra estrategia se basa en un segmento muy particular. Es el denominado segmento cosmopolita. Sabemos a quién queremos dirigirnos, pero ¿dónde está ese turista cosmopolita? ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo lo vamos a impactar? ¿Cómo lo vamos a impactar para darle el mensaje adecuado en el momento oportuno? Bueno, pues Tour España, de la mano de nuestra agencia de publicidad y comunicación, MEC, ahora de WaveMaker. Hemos ideado una estrategia 100% online en la que queremos sacar provecho, al fin y al cabo, del big data, de todo lo que nos ofrece la tecnología. Omar Royce también un orgullo contar con una empresa puntera española especializada en social profiling, con la que hemos estado trabajando de una manera muy intensa, estamos aprendiendo en el camino. Pero bueno, que sea Omar el que muy brevemente nos cuente qué es Serpa y qué es lo que aporta a la industria turística y en este caso a Tour España. Vale, os resumo mucho. Serpa, como dice Blanca, es una herramienta de social profiling y qué es el social profiling. Bueno, el social profiling es una tecnología que nos permite crear perfiles de personas, analizando los datos que estas personas comparten en las redes sociales. Imaginaros a una chica que se llama Sara y que tiene 33 años, le gusta la fotografía y le encanta salir a cenar a restaurantes. Entonces, bueno, pues a través de mecanismos como el social login podemos obtener el consentimiento de Sara para acceder a su perfil de Facebook y averiguar qué es lo que le gusta, o sea, a qué marca sigue, si es una persona que tiene muchos amigos, que comenta en las redes sociales, etc. Incluso a qué lugares viaja. Podemos obtener un perfil de un individuo con muchísima precisión que, como os podéis imaginar, es muy interesante para cualquier departamento de marketing de cualquier industria. O sea, al final, nuestros clientes, los clientes de Serpa, lo que hacen con esta información es segmentar las campañas de marketing y personalizar la experiencia del cliente, que esto cada vez es más importante, particularmente en el sector del turismo, pues yo creo que es especialmente relevante. De hecho, bueno, aparte de Tour España, que ahora si nos da tiempo hablaremos un poco del proyecto, pero compañías como Iberia llevan haciendo esto un montón de tiempo. Iberia es uno de nuestros clientes más relevantes. O sea, a Iberia le interesa mucho saber cuál es el perfil de la persona que está comprando un billete o de un socio de Iberia Plus. Trabajamos con las principales compañías de hoteleras, por ejemplo, con Iberostar, con Meliá, con Barceló muy pronto. Precisamente por eso, porque cada vez es más necesario competir en personalizar las experiencias. Es muy difícil competir en precio, en SEO. Bueno, vosotros conocéis esta industria y sabéis lo complicado que es el SEO en hoteles, etc. Con Tipalbuyce, Urbunking, etc. Entonces, sí tienen esa necesidad de conocer a la perfección a sus clientes para poder personalizar estas experiencias y que el cliente repita visita directamente a sus hoteles. Es la diferencia de comprar audiencias a tener conversaciones uno a uno. Lo siento, no da el tiempo para más. Entonces, nuestros ponentes se van a quedar aquí un ratito, espero, porque seguro que os han quedado muchísimas preguntas por hacer. La idea era transmitir cómo estamos trabajando en Turespaña, que el turismo es una industria seria, que hay mucha tecnología detrás, que si somos el segundo país en número de turistas no es por casualidad y que desde España y desde el resto de los destinos españoles seguro que también estamos trabajando muy duramente y con mucha tecnología y mucha inteligencia detrás. Muchas gracias por acompañarnos y a vuestra disposición. Gracias.